Formas de arruinar un personaje hay muchas, pero de las peores tiene que ser darle la vuelta a todo lo que representa o lo que era tu personaje al inicio de una serie. El caso de Mordecai es uno de los más curiosos porque mientras otros integrantes del parque tuvieron un cambio radical, como Benson, que de pasar de ser un jefe gruñón a ser alguien que genuinamente se preocupaba por sus empleados, o Musculoso, que al principio era solo un chiste molesto para pasar a ser uno de los personajes con más carisma de toda la serie, esto al madurar como persona. Mordo no solo pareciese que se quedó estancado en una especie de bucle, como si toda la serie avanzara pero él se resiste a ello, lo que terminó por darle uno de los peores papeles dentro de la serie. Desde poner en riesgo a sus amigos por razones egoístas, a actuar de manera madura, pero sobre todo lastimando a personas que auténticamente se preocupaban por él. Son algunas de las razones de por qué la reputación del personaje fue decayendo con el paso del tiempo, así que hoy me di a la tarea de averiguar por qué Mordekai pasó a ser el tipo más genial de su serie, a un sim con tendencias autodestructivas y claro, cómo lo arreglaron. Al comienzo de la serie se nos planteó una dinámica que se va a repetir durante toda la primera temporada y parte de la segunda, Mordekai y Rigby los mandan a hacer un trabajo cotidiano, comienzan a flojear o simplemente a hacer cualquier otra cosa, de la nada aparece un artefacto místico, despiertan a un dios que quiere destruir la tierra, le piden ayuda a alguien del parque y todo se resuelve, y cuando no es así, simplemente se enfrentan a otros problemas como el gobierno o un viaje de ácido. Así es generalmente la dinámica de la serie, pero lo que lo hace interesante son sus personajes. La pareja de protagonistas se planteaba como la clásica dupla cómica que ya hemos visto muchas veces, el tipo sensato que generalmente es la voz de la razón y otro que es un completo idiota actuando por impulso. Es una manera fácil pero efectiva de hacer comedia constante entre los protagonistas, así que en la mayoría de casos Rigby era quien comenzaba los problemas como quemar unas archichas o jugar un arcade maldita, y Mordekai lo acompañaba a resolver los problemas que había iniciado siempre llevándose parte del castigo, haciendo que como espectadores tuviéramos una mejor visión de Mordekai. Pero lejos de hacer que despreciáramos al mapache, entendíamos que así era su relación de amistad y que si la torpeza de Rigby, prácticamente no existirían tramas. Pero pasa algo curioso, Mordekai no es un personaje maduro ni inteligente, solo está rodeado de personas más tontas que él. Esto lo podemos ver reflejado en sus interacciones con otros personajes que mantienen una relación de superioridad con él, como Benson. Mordekai por más que no sea el causante de los problemas, tampoco es el mejor empleado del parque, siendo que llega a ser igual o más incompetente que Rigby. Y en casos como el de Skips, Mordekai es incapaz de resolver ciertos problemas teniendo que recurrir siempre a Skips para que lo sacara de aprietos. Tan solo les tengo que recordar que ellos dos casi lo matan en su cumpleaños, ya que solo querían comer pastel de chocolate. En eso radica la relación de ambos protagonistas. Son igual de tontos tomando malas decisiones y haciendo las mismas tonterías. No por nada son amigos y no por nada tienen una dinámica tan buena en el show. La única diferencia es que Rigby es mucho más infantil. Por eso es que en un comienzo, Mordekai fue más del agrado del público hasta que la serie y sus personajes comenzaron a cambiar, cosa que vamos a hablar más adelante. Siempre y una de la constante en la serie es que Mordekai tenía una superioridad ante Rigby. Ya sea que siempre lo molestaba con los golpes, lo hacía de menos con su bajo nivel intelectual o en general hablaba de él como si fuera un flojo. Dinámica que se mantendría durante años hasta el episodio plantando el altar, donde por culpa de los problemas amorosos de Mordekai, Rigby le admite que está saliendo con Aileen. Desde ese momento su relación cambió un poco tomando más respeto hacia el mapache, pero con anterioridad Mordekai era el que mandaba. Esto se puede ver mejor en el episodio 4 de la primera temporada llamado Golpes Mortales. Ambos amigos tienen una discusión sobre quién será el jugador 1 en el juego de excavadoras, o a lo que Mordekai decide resolverlo con los golpes, a pesar de que sabe que su amigo es incapaz de defenderse en ese juego. E incluso Rigby le expresa que se siente inconforme con la manera en cómo lo tratan por ser tan débil. Bueno, después aprende el golpe mortal y Mordekai lo enfrenta siendo el clásico desastre. Pero no es hasta que están a punto de morir que Mordo se da cuenta de todo el daño que le ha hecho a Rigby, pero de igual forma siguió comportándose de la misma manera. Posteriormente hubo otros capítulos que demostraron no solo que Mordekai necesitaba tener un claro sentimiento de superioridad ante su amigo, sino que cualquier indicio o superación por parte de Rigby hace descontrolar al personaje como lo es en el episodio más mejor, donde Rigby inventa una especie de jugo mágico que lo hace más inteligente. Mordo no puede tolerar esto y termina bebiendo el jugo enfrascándose en una pelea intelectual, o el episodio carga con la espalda, donde debido a su relación con CJ, le pide a la mapache que se encargue de algunas tareas que les tocaba a ambos. Así que Rigby accede, pero cuando Benson intenta darle una tarea individual todos se ríen, incluso Mordekai. Intentando hacer que todos le tuvieran un poco más de respeto, Rigby le pide a su amigo que les mencione todas esas veces que lo ha ayudado, pero en vez de admitir que efectivamente se ha estado escapando con CJ gracias a la ayuda del mapache, le da la espalda e incluso le menciona que es un estorbo. Rigby se siente ofendido, termina en otra empresa y al final Mordo se disculpa admitiendo su error. Por ejemplo, y uno de los más evidentes, es especial del día de graduación. Aquí Rigby por fin logra graduarse de la preparatoria obteniendo su título, algo que pone de buenas a los chicos del parque, hasta el punto en que deciden hacer una celebración para conmemorar el logro. Todos excepto, ya saben, su mejor amigo. Y es que durante todo el capítulo Mordekai tiene una actitud cínica y hasta molesta debido a que todo el mundo le está prestando más atención a Rigby, al punto en que llega a ser menos este logro. Todo concluye cuando Mordo, cegado por sus celos, no está presente en el discurso de graduación, pero al escuchar como su amigo la caga, va a sincerarse con él, admitiendo que se molestaba como él si había avanzado. Al final se reconcilian y pues parece que el personaje siempre aprende la lección, pero como se han dado cuenta, esto no pasa. Pues por más que Mordekai trate mal a su supuesto mejor amigo, hasta extremos donde lo hacen pasar humillaciones o situaciones mortales, prefiere seguir actuando dentro de su status quo imaginario donde él es el superior en su relación amistosa. Y por el contrario Rigby permite esto ya que se sabe que Mordekai necesita esta mentira para vivir o por lo menos no destacar, para no molestarlo encubriendo cualquier indicio de progreso. Otra vez mencionando el momento donde le dice que mantiene una relación con Aileen, no se lo dijo porque no confiara en él, sino porque sabía que estaba pasando por un mal momento y no quería hacerlo sentir mal con su felicidad. Ahí justo fue esa escena que terminó de diferenciar a Mordekai de Rigby. El momento donde los papeles invirtieron y nos dimos cuenta o por lo menos se consolidó, que tanto habían madurado ambos en todo este tiempo. Y claro, como olvidar el episodio más nefasto que condenó al personaje, Padre Tiempo el cual ya ha sido citado en varias ocasiones porque literalmente fue el momento más deplorable del personaje. Tras un conflicto para ir a ver una película, Rigby termina invitando a Margarita a ver una cinta de terror, lo que pone celoso a Mordo y hace que llegue tarde a su cita, lanzando todos los relojes al micro y salgan volando hasta la dimensión del Padre Tiempo. Momento donde Rigby le dice sus verdades a su amigo y él no lo tolera empujándolo al vacío y matándolo. Claro que todo vuelve a la normalidad, pero el tipo literalmente por su impulsividad terminó matando al mapache. Pero sus pecados como personajes no solo llegan hasta aquí. Tengo que mencionar todo el asunto que fueron las relaciones de Mordekai a lo largo de la serie. Al comienzo Margarita parecía ser su interés romántico principal y hasta pareciese que en algún punto terminarían juntos, pero algo que rompió todo el cliché del tipo enamorado fue CJ. Tan solo en la tercera temporada en el capítulo Sí, cielo, sí, el personaje se deprime porque piensa que Margarita se va a casar. Tras eso comienza a salir con chicas por la insistencia de Rigby y así conoce a CJ. Mordekai tiene una terrible forma de gestionar sus emociones y sus relaciones interpersonales, pues sin haber superado a Margarita intenta olvidarla saliendo con CJ, cosa que le sale mal y casi mueren. Tras un fallido intento de relación con Margarita después tiene una reconciliación con CJ y gracias al episodio Beso de Año Nuevo. Estos dos tienen otro encuentro que terminaría acercándolos al punto de formalizarlos como pareja, y es que hasta este punto CJ no había tolerado muchos comportamientos y acciones horribles al protagonista, pero nada como Feliz Navidad Mordekai, donde literalmente el personaje la engaña delante de ella provocando una disputa que duró episodios, y aún con eso lo terminó perdonando. Claramente Mordo no había superado a Margarita y era obvio que el personaje lo había marcado hasta etapas muy avanzadas de la serie, pero CJ al ser una persona tan buena y hasta comprensiva con los sentimientos de su pareja, optó por perdonarlo y seguir adelante con la relación, cosa que no debió hacer pues ya van a ser tres veces que menciona el episodio plantado en el altar, pero fue el momento donde el personaje se quebró para la audiencia. Tras todo, se está preparando la boda de Musculoso y que Mordo se sintiera inseguro por el regreso de Margarita. Musculoso no se siente capaz de leer la carta que le dejó su papá a la hora de decir sus votos y le pidió al pájaro azul citarla. ¿Y qué hizo nuestro protagonista? Pasárselo por el forro del trasero y comenzar a hablar de sus sentimientos, preguntándose dónde está su alma gemela. Y CJ son suficientes motivos, se sintió ofendida terminando para siempre con Mordekai. Desde aquí el programa ya no le dio más parejas al personaje, pues la dinámica del show había cambiado mucho debido a esto. Ahora es momento de preguntarnos por qué Mordekai es así. Por lo que vimos en la serie, podemos notar varias cosas que se confirman con dos de estos episodios. La primera es que Mordo es una persona muy insegura de sí misma a niveles enfermizos. La serie no nos da como tal una explicación de por qué es así, pero el capítulo disfrutando y descansando, se nos puede dar respuestas. Resulta que siempre el personaje fue necesitado de la atención femenina y nunca se le dio bien eso de hablar con mujeres. Y de hecho, su madre siempre terminaba humillándolo cuando traía chicas a casa. Esto nos habla de una persona con complejos que no se sentía cómodo con su forma de ser y que encima tiene el miedo constante de ser humillado, así que posiblemente desarrolló esa máscara que cargó durante mucho tiempo en el programa. Ese de un tipo despreocupado que parecía ser superior a los demás, tratando de mantener ese estatus para nunca ser humillado, cosa que le jugaba en contra. Pues como vimos, era igual de tonto que su amigo y a la más mínima provocación, todo su personaje que había construido se derrumbaba, cuando Rigby parecía ser más listo o cuando Margarita le hablaba. Y es que parte de esa genialidad que tenía Mordica y era gracias a que estaba rodeado de personajes más incompetentes que él, con excepción de algunos cuantos. Pero poniendo el ejemplo de su relación con el mapache, es normal que se sintiese superior al resto como para ser menos a su propio amigo, poner en riesgo sus vidas o constantemente repetir los mismos errores de siempre. Todo por mantener un estatus quo que cada episodio se iba desmoronando más y más. Cada vez los personajes llegaban a ser menos esa imagen caricaturizada que teníamos sobre ellos y empezaban a sentirse más humanos, tuvieron un avance en la forma de ver tanto a la vida, a sus compañeros de trabajo y a ellos mismos. Mientras que Mordica y se aferró una idea adolescente del pasado donde todo era estatus y apariencias, por eso es que al final se puede sentir tan inorgánico pero a la vez realista. Una vez que todo terminó y se separó de su círculo social, tuvo el tiempo para darse cuenta que todo ese esfuerzo por mantener el personaje no había valido la pena, comenzando a ser el mismo conociendo a su esposa fuera de foco, pues más allá de lo decepcionante que pueda ser para nosotros como audiencia, pues ni CJ ni Margarita terminaron siendo su pareja. Esto fue lo mejor para el personaje. Si bien Mordica y fue el mejor elemento del show, pronto que crecimos con el programa, nos dimos cuenta de todas sus actitudes cuestionables, cómo todo a su alrededor cambiaba. Claro, todo excepto los monstruos místicos y las veces que casi destruyen al mundo, y esa resistencia al cambio lo hizo quedar como uno de los tres personajes de su serie, aunque tenemos que admitir que al último lograron un buen cierre y hacer que aprendieran de sus errores. Por eso es que todo el odio que pueda tener su personaje se reserva a esa etapa del programa donde se comportaba de una manera inmadura, y aún con todo esto sigue siendo muy memorable. Tampocí Si Gracias por ver el video